de momento en lo que comiencen los de algún momento voy al baño rápidamente selecciona los miembros este año es un campeonato con una linea absolutamente perfecta de momento recuerden lo sí sí ya se puede descansar mañana recuerden que tienen top 8 así que espero que el top 8 está yendo el stream que este top 8 está yendo el stream descansando acostados listos para dormir no quiero que anden mañana sí frescos como lechuga y la pota de bola esponja todo rancio por favor duerman descansen toman su agüita un buen bañito para que anden fresquecitos right now we're going to be looking at el rosa contra gio aquí vemos ese emblemático rey de los dinosaurios a.k.a. tizoc y lo estamos viendo totalmente en vivo desde tijuana baja california muchísimas gracias por sintonizar hoy lo que fue confiar así comenzamos con el match uy pasando con un de buen engancho viendo lo que viene a ser la respuesta de rosa intentando entrar aire con aire no pensé que puedan pegar el CD un oh directo más que no es que quedar con nada de barra vamos a gastarle directamente no queremos ver ese rugel no sé cómo pegó el gancho esperemos que no esté cruz para mañana tomen su descansito amigos es más dejen de ver el stream déjenlo abierto nada más y los esperamos mañana ahí viene la gastadera uy no pegó un poquito tarda pero no apuesta nada nuestro primer mono uy no pegó el gancho dando barra y con un beagachado terminamos lo que viene siendo con el segundo personaje de Gio viene el Yashiro tenemos que hacer un mundo diferente muy aaaah aaaah te mentí no era ya era para acá y usando muy bien su recurso suficiente para terminar con el gato el cual hizo su dañito eh unos los oh y cuenta el entre el 8 No, 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 no. Baby, baby, o sea, no lo está dejando hacer nada. Dios. Pura destrucción. No, no, yo... Yo juego para divertir, me gusta más meter la cizaña para que... Un dañito nomás, todo ni hace daño a Yashiro. Yo soy de los que empiezan a decir, para que no, si deberían de jugar, de unos 500 pesos. Me gustas, soy el que organiza, pero que no se mete. Me gusta ver los shows. Ay, no puedo creerlo. No. Sustando todas las barras, ya estamos igualados. Nada de vida, nada de vida. Y el agarre y primer punto se lo lleva Yio. Muy buena. Sí, Yashiro, como les dije. Yashiro, peligrosísimo. Es peligrosísimo. Aunque sea un money match, Rota y Yio están platicando como amigos. Pero, pues, estamos jugando por dinero. No, no, no. Vimos la presión de Rural. Sabemos que estos proyectiles para arriba y para abajo. No sabes si brincarle o no, porque si le brincas, te va a recibir con su... Yo no estoy cazando. Sí, es muy bueno. Muy buen comeback de parte de Yio, este más lanzado. Pero Rota no se está dejando, eh. Es que se encargo. Es la presión de la esquina bastante bueno. Igual, miren, gente, no es como que haya stream muy seguido. Pero yo siempre estoy entre bambalinas en muchos torneos. Entonces les voy a dejar mi Twitter. Si lo desean, pueden seguirme. Siempre comparto cosas relacionadas a la ADC. No nada más de México, sino también de Estados Unidos. Y lo que encuentre interesante de juegos de pelea. Yo soy fan. Para cualquier cosa, preguntas, dudas, sugerencias. Ahí tienen mi Twitter. Y ya está. No, no, no. ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Es uy, también se está yendo muy peridosa! No puedo confirmar, como correcta, en este gancho endemoniado, bastante daño. De igual forma recuerden, este próximo 19 y 20 de noviembre en la ciudad de Guadalajara, México, vamos a tener lo que es el Astral Finish. Best 2022, en el juego vamos a tener 9 juegos de main, principalmente juegos de anime, pero claro que sí, no puede faltar en México. Vamos a tener un pod asegurado de 5 mil pesos hasta el momento y obviamente vamos a tener lo que son, esperemos que más, queremos llegar mínimo a 10 mil pesos de pod. En la ciudad de Guadalajara, 19 y 20, un puertito para que no sean las cruces de... Ay, no puedo ir, no puedo ir esto. Uy. Oh, no puedo casear. Este fío se ha agachado, vamos a las dos barras. Oh, se fue. Para afuera, hijo. Y vamos a comenzar el match. Tercer match de momento. Hoy vengo, gente. No se me vayan. Vamos a estar aquí presentes, voy a dejarlos un momento. En lo que... Voy a sentar, hijo. No se vayan. 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 No pensé que pueda respetar tiempo para hacer un agarro, pero mejor se apetece la verdad. Puesto a tiempo para cualquier tipo de golpe poder revisar. Pero cuando vamos a hacer esta luna arriba, pues el trago se ha visto más pasada. Vamos a ver qué sucede. Uy, qué raro. Se pegó en sus precios y le pinto el giro. Pero nada que sucede no puede arreglar. Es bastante grande. No la gasta, se queda con 3 barras. Muy buena decisión, pero le puede costar. Tres barras de parte de Bloom me abre. Van a ser muy peligrosas en el campo. Debe decir, en barrio y medio y se queda con 2. En teoría. ¡Aquí a esto deforma! Ya de hecho Cockney... Pero... Él ya me puso. ¡Uy! Todo lo que hondes disparando. ¡Aquí! 2-1 a favor yo. muy buena de un mar que estamos viendo al momento no ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te ¡Suscríbete! 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 ¿Y yo? Right now we still haven't the match at Yu advantage. 5-2-3 on Yu's side. So let's see what happens now with this change. Looks like a Rosa is having a little bit more of control from the characters of Yu, but right now that the spacing and fireball play is going pretty strong after Scargo first. Cool. Let's see. Big damage from only that to the combo, but it's a strong one. And Yu taking advantage of the jumping from this, uh, after the low shards. From Ross. Ooh. A little bit of a clash right there. Yu jumping over. Now, trust. On the team. This and this on it. And now. Just can take a little bit of risk. And nice hand here. With no EX. And that causes the drop. But finally with a little bit of wall over from Jeremy. Finishing Rugal. To see what's going on right now. And we're quickly entered. Yes. I mean, uh, what it is that Maewon, Raynal, of course, they're pretty big and strong players. But we have right now people that normally don't play outside of, uh, locals, right? And we have 6-3. You're a favorite. For example, here in Mexico, like I said, they don't play online because they have issues with online. Or don't like them. And they don't play, like, on, on big tournaments. Because mostly they are on the US and they don't have visa. So that's the reason why they are having a difficult time on this tournament. Because it's like the big tournament for KOF on the, on Mexico. And they have a lot of people coming from also Colombia, very strong players, like, um, Chris from Colombia. TXC, Chris, also from, uh, the same team as El Rosa. Very strong. I didn't knew Colombia had this amount of strong players. And also, Gio, for example, that is playing right now, Rosa. For example, we all know, Rosa is super strong. But he's having a little bit of difficult times versus Gio. But let's see what happens. Everything can happen on KOF. I mean, one more match for, uh, Gio and it is over. Over. But I have to win four more matches before ending this, this money match. Has no bar to extend it. Nice conference from Gio right now. Remember, if you want to have some, Gio shared content, uh, you can see me on Twitter as Alanware. Maybe you have seen me on tournament playing, but I'm not that of a big Gio player. I like the game, of course, as all Mexicans do. You can follow me. I share monthly tournaments from Mexico, uh, tournaments from the U.S. where I see Mexican players playing. And of course, all, if I see tier lists or combos that are amazing, I'm going to share them. So, right there is all the information. And remember, on November 19 and 20, we're going to have on Mexico a little bit of a big tournament. It is focused on anime. It is called AF Fest, Astral Finish Fest. Uh, this is mostly an anime tournament. We're going to have, of course, Guilty Gear, uh, that is the main anime fighter we have right now. KOF, it has to be on all Mexican tournaments. We already have for KOF a pot of 5,000, uh, pesos, I mean, I'm sorry, 250 dollars. And we're looking for more, we're looking for sponsors to make it big. And right now, Rosa taking the game from, uh, I mean, Gio taking the game from Rosa. And paying the money. Of course, it is a money match, so that's the fair way to play it. Right now, we're going to see if they're going to have another money match. I'm going to look forward for more plays to play another set. Right? We want to see international players playing versus Mexicans. For example, right now we have, uh, PXC actress playing versus, uh, Blassie on the back. We are on it.